Música Sentimos una alegría muy grande, somos testigos de la solidaridad de la gente Si la campaña Mi Libro, Tu Libro fue un éxito Llegan más de 1700 libros al Centro de Día Virgen de la Esperanza y a la Escuela Juana Teresa Crombe Libros de todo tipo, de cuentos Libros de novelas, de historia, enciclopedias en muy buen estado Libros que demuestran un cuidado y un cariño y una donación que también valoriza estos espacios y a los chicos que van a trabajar con ellos La idea es poder conformar una biblioteca pero con el objetivo que los libros como característica de la cultura puedan circular en las familias, entre los chicos poder los papás tener acceso también a esta parte de la cultura que es muy importante Creemos que el libro va a acercar a los niños a la imaginación a recrear en su mente paisajes muy lindos, historias muy lindas en las cuales ellos mismos pueden sentirse protagonistas Bueno, un poco es lo que el libro va despertando en cada uno y que importante es que desde chiquitos los chicos puedan tener el acceso libre puedan elegir el libro que les guste Mi pensamiento y mi deseo es que los libros vayan, circunen los chicos encuentren en el libro otra forma de entretenerse y de cultivarse Ayer especialmente que trajimos una de las cajas abrimos una de ellas y había una carta de una de las señoras que había donado lo cual nos digo, bueno, esto también tiene que ver con el pensar en el otro y que el que recibe también recibe parte de uno del que dona Así que eso realmente es gratificante agradecemos a todas las personas que han colaborado y que vamos a leer esa nota a los chicos esa pequeña carta de una de las que pudieron donar Así que bueno, realmente muchas gracias Es una ayuda que no es material o que se materializa en un libro pero que abre nuevos horizontes y tiene la posibilidad de pensar de otra manera la realidad Estos chicos, bueno, son de esta zona del Gaucho Rivero, Anacleto Medina, Santa Rita, San Jorge y lo que hacemos a través del libro es compartir cultura es compartir bienes que no pasan es compartir una posibilidad de pensar las cosas y de soñar con un mundo distinto y de generar cambios en lo que les toca vivir todos los días Agradecemos a todos y rezaremos por todos ustedes que es lo que nosotros podemos hacer aunque a veces sea poco pero desde otro ámbito es importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!